Bienvenidos, mi nombre es Leandro Sebane, y hoy vamos a hablar sobre hipercalemia. El potasio es el principal cation intracelular y el sodio es el principal cation extracelular. Existe la bomba de sodio-potasio ATP-ASA, que es el factor determinante para la distribución del potasio entre los espacios intra y extracelulares. Aquí tenemos el gráfico del potencial de acción, donde vemos que el potasio facilita la conducción nerviosa y la contracción del músculo liso y esquelético. En las células de conducción, el potasio interviene en la fase 3, eliminándose para que esta célula regrese al reposo. Bien, el diagnóstico de hipercalemia es moderada cuando el potasio sérico está por arriba de los 5.5 mcvL, y grave es cuando es sintomática o cuando el potasio es mayor al 6.5 mcvL o presenta alteraciones electrocardiográficas. Siempre hay que confirmar el valor, ya que puede haber una pseudo-hipercalemia con muestras hemolizadas. Los signos y síntomas de la hipercalemia son bastante vagos, como la debilidad muscular, parestesias, parálisis, flaxia, hiporreflexia tendinosa y fasciculaciones musculares. Aquí está marcada la hiporreflexia tendinosa y fasciculaciones musculares porque son propias de la hipercalemia. En cambio, la debilidad muscular, la parestesias y la parálisis flácea también aparece en la hipocalemia. En las alteraciones electrocardiográficas son típicas, van apareciendo medidas que aumentan el grado de hipercalemia, que son las ondas T picudas y angostas, onda P disminuida, acortamiento del QT, ensanchamiento del QRS y finalmente fibrilación ventricular. Entonces los cambios electrocardiográficos de la hiperpotasemia son muy característicos y a menudo tienen una íntima relación con el nivel potasio cérico, por lo que el electrocardiograma se convierte en una herramienta muy precisa en el momento del trastorno electrolítico. Como vemos, un potasio que está levemente aumentado a partir de 5.5, lo que vamos a ver es una onda T picuda y simétrica. Con un potasio más de 6, vamos a tener una onda T picuda más elevada, simétrica, con voltaje similar a la onda R. Cuando tenemos un potasio ya de 7, hay prolongación progresiva del PR hasta la desaparición de la onda P, con ensanchamiento progresivo del QRS. Y cuando tenemos potasio más de 8, el QRS termina ensanchándose, fusionándose con la onda T y adquiere una morfología tipo sinusoidal. Bien, les presento un caso clínico. Es un paciente varón de 70 años de edad que consulta por disnea y signos de insuficiencia ventilatoria de 3 días de evolución. Al ingreso venía hipotenso con una tensión arterial 80-40, una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 30 y una saturación de oxígeno 86% a aire ambiente. Se realiza una ecografía torácica donde no se evidencia ninguna lesión significativa y posteriormente se realiza una ecografía pulmonar donde se evidencia todas estas múltiples líneas B con borde pleural irregular y algunas pequeñas consolidaciones subpleurales. Eso es producto probablemente de una neumonía de aspecto viral. Entonces, por la insuficiencia respiratoria severa que va evolucionando, se decide realizar intubación orotraqueal con fentanero, mirazolansuc, sinilcolina. En el laboratorio vino hematocrito de 49, 18.000 blancos, sodio 138, potasio, el potasio elevado de 6,5, un estado de ácido base de 7,20, DPH con un bicarbonato de 16, una CO2 de 23, un ácido láctico de 5,8 y se le colocó a una sonda vesical por oliguanubria. Este es el electrocardiograma de ingreso, donde el paciente tenía un potasio de 5,5, donde aquí se ven alteraciones de la repolarización con la aparición de la onda T picuda, como se ve acá en el electrocardiograma, altas y de forma simétrica. Posteriormente, a las 2 horas, cuando vuelve un control de potasio 8,6, se realiza un electrocardiograma, por lo cual se visualiza cómo hay un ensanchamiento progresivo del QRS hasta fusionarse directamente con la onda T y desaparición de la onda P. Bien, probablemente las causas de la hipercalemia del paciente fue por el shock séptico con falla renal y alteraciones de la excreción del potasio, la aciosis metabólica persistente y la utilización no indicada de la succinilcolina en el momento de la intuación orotraqueal. Lamentablemente, el paciente fallece a los 5 días de ingreso por insuficiencia respiratoria severa e hipercalemia sin respuesta a la hemodiálisis. Hay diferentes causas de la hipercalemia que se pueden dividir en tres, en redistributivas, alteración de la excreción y exceso de aportes tanto endógeno como exógeno. Con respecto a las distributivas, sabemos que puede ser la acidosis metabólica, el déficit de insulina, el déficit de aldosterona, es decir, un hipoaldosteronismo, la utilización de beta bloqueantes, digoxina, succinilcolina. El paciente que les presenté tenía hipercalemia de entrada, pero al mismo tiempo se realiza intuación orotraqueal utilizando succinilcolina, por lo cual termina progresando la hipercalemia. También el uso de la espironolidona. Con respecto a los aportes de exceso, puede ser por aporte endógeno o por aporte exógeno. Por el aporte endógeno, el más frecuente es el síndrome de lisis tumoral en los pacientes con neoplasias, síndrome de aplastamiento, reabsorción de hematomas, rhabdomiólisis y también hemólisis aguda. Con el aporte exógeno, obviamente el aporte de potasio en los planes de hidratación, transfusiones múltiples de glóbulos rojos o, sino también, suplementos nutricionales. Con respecto a la alteración de la excreción, tenemos que puede haber una disminución de la función renal, como la insuficiencia renal crónica reagudizada o la insuficiencia renal aguda oligúrica, sobre todo se da cuando la diuresis es menor de 800 ml día y con suédoz urinarios menor a 30 ml. Las indicaciones del tratamiento agresivo de la hipercalemia es la hiperpotasemia asociada a cambios electrocardiográficos, valores de potasio más de 6.5 ml plasmáticos, aumento rápido de las cifras de potasio aún con niveles menores a 6.5 ml. Y en hiperpotasemias moderadas, sin alteraciones en el electrocardiograma, se indica solamente aumentar la excreción de potasio con resinas o diuréticos o corregir la causa. Tenemos entonces el tratamiento específico, hay diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción, dosis y la duración del efecto. El gluconato de calcio es básico para estabilizar las membranas, las dosis son 10 ml y la duración del efecto es aproximadamente 60 minutos. Las soluciones polarizantes, también muy utilizadas, sirven para hacer redistribución del potasio, es decir, para ponerlo intracelular. Se utilizan 50 gramos de glucosa con 20 unidades de insulina. La duración del efecto son 6 horas. El gluconato de sodio también se utiliza para la redistribución. La dosis es de 1 ml equivalente kilo o 45 a 60 ml equivalentes. Y la duración del efecto son de 2 horas. También el uso de la furosemida aumenta la excreción del potasio. La dosis puede ser de 80 mg. Y la duración es de 4 a 6 horas. El salbutamol también se utiliza como para redistribución, quizás con una hipercalemia leve. En forma de nebulización, dosis de 20 mg y el efecto dura 4 horas. La adrenalina también puede ser utilizada para redistribución, pero genera mucha taquicardia. Y la hemodiálisis aumenta, obviamente, la excreción del potasio. Conclusiones. La hiperpotasemia es una alteración frecuente en el servicio de emergencias y potencialmente fatal. Puede tener manifestaciones clínicas en su debut, como la debilidad, parestesias, expresarse por alteraciones electrocardiográficas o ser asintomática. Debe sospecharse y buscarse en los pacientes con contexto clínico favorecedor de la misma. Debe establecerse medidas terapéuticas precoces cuando presenta manifestaciones cardiovasculares clínicas, electrocardiográficas o frente a valores de 6.5 mil equivalentes en pacientes asintomáticos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Y lo dejo con este salto de parcaídas de un Cessna 195. Gracias.